¡Oh! ¡Ey! ¡Papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a mis guetorialos del mundo. Gracias como siempre al universo, papá Dios y los ángeles de luz. Señores, vamos rumbo a donde Ticen el Gallo, donde Ticen el Gallo va a dar un aclarando de que Ticen, no sé si fue que cumplió su compromiso espiritual de como dueño de Gagán o se va a dar un tiempo, porque a veces las personas sin terminar su compromiso dan un tiempo, pero él va a anunciar de que ya oficialmente, este año por lo menos, él no está haciendo Gagán, ningún tipo de actividad que tenga a ver con compromiso de Gagán. Entonces, nadie mejor que él para aclararnos ciertos puntos y saber el por qué de él tomar esa decisión, si fue que cumplió con sus espíritus, si fue que no cumplió. El que nos explique todo. ¡Vamos allá! Señores, ya estamos llegando a lo que se llama Guaymate, el municipio de Guaymate. Saludos a los guaymateros, principalmente a los que forman parte de los papichulos, llamados los morenos feos. A parte de los integrantes, son amigos míos. Y saludo también para las personas, la gente de Bermejo City, las personas que me siguen en diferentes países del mundo, que están aquí, son de Guaymate. Gracias a cada uno de ustedes. Y hoy estamos llegando a donde Ticen Gallo, donde vamos a conocer el por qué de mi compadre Ticen Gallo, mi papá, se retira de hacer Gagá, se retira de un compromiso tan grande. Y él nos va a explicar por qué. ¡Vamos allá! Esa es donde quiera que nos llaman. Ahí estamos nosotros, con la bendición de Dios y la 21 División. Vérenlo ahí, señores. Saludos a Kelvin. Saludos a Kelvin allá en Estados Unidos, que a él le gustan esas imágenes que nosotros le llevamos a través de nuestro canal de YouTube. Míralo ahí, manito. Eso va para ti. Y no solamente para ti. Para ti y las demás personas que se encuentran en diferentes partes del mundo. Y a esos guaymateros que tienen muchos años, que no vienen a su municipio, querido. Aquí les dejo la imagen, por lo menos de la carretera de donde nosotros vamos corriendo. ¡Vamos allá! Señores, estamos llegando al municipio de Guaymate. Saludos a todos los guaymateros. Saludos, saludos, saludos. Bendiciones, saludos al alcalde Machi. Machi, señores, Gagá de Bermejo. Saludos a Silvia y a toda mi gente. Te recordándole a ustedes que la mejor comida o una de las mejores comidas a la hora de usted almorzar y desayunar está donde Silvia. ¿Dónde Silvia? Silvia Salvador. Ustedes saben que es el verdadero sazón o uno de los sazones que son, ya usted sabe, apoteósicos aquí en Guaymate. Usted tiene hambre. Usted no sabe dónde vive Silvia. Con un motoconcho que todo el mundo sabe. Llévame dónde Silvia. Silvia está ubicada aquí en esta calle. Creo que, déjeme ver si tiene la entrada, tiene el nombre de la calle. Si la tiene, no la vi. Pero, esta es la calle de Silvia. Una o dos esquinas después de, como se llama, de la calle Duarte. Que es una de las calles principales. No sé si está la Duarte, creo que no. Y nada, mire, este andu te ve ese portoncito rojo. Ese portoncito rojo, ahí viven las personas de Bermejo City. Y ahí Silvia tiene una cocina que eso es terrible. Una de las mejores comidas, al menos que yo he probado aquí en Guaymate, es donde Silvia. Recordándole a ustedes, ya estamos llegando a lo que se llama la casa de un gan, el brujo Tizen Gallo. Donde él nos va a explicar que él no va a salir gaga más. Y que él no está haciendo gaga en todo este tiempo. Él no está haciendo gaga más. Él no está haciendo gaga, sea por el motivo cual sea. Pero, él nos va a dar la explicación y nos va a tratar de explicar a su manera. Porque él no va a salir gaga si fue que él cumplió. Si fue que él va a parar un año. Y otra cosa, señores, ustedes saben, ya aprovechando. Emigración está acabando. Emigración está acabando. Está entrando a los batalles. Cosas que nunca se habían visto. Dueños de gaga, tomen carta en el asunto. En el sentido de que usted ande con su papel al día. Por lo menos con los músicos. Que es responsabilidad de ustedes. Los músicos, reina mayor. Traten de que esas personas que ustedes vayan a contratar este año. Tengan sus documentos al día. Ya ustedes saben. Vamos allá. Señores, estamos llegando. Esta es la calle de Ticén Gallo, señores. Recordándole a ustedes. Las personas que van a solicitar los servicios de Ticén. Oigan bien. No se dejen engañar que Ticén Gallo vive en La Romana. Que Ticén Gallo vive en Santiago, en El Cebo. No, no, no. Ticén Gallo vive aquí en el municipio de Guaymate. Y hay un solo. Hay un solo Ticén. Ticén no vive en la capital. No vive en Santiago. No vive en ninguna otra ciudad. Ticén vive en Guaymate. El presidente de Ticén Gallo. Miren aquí. Estamos llegando a la morada. A una de las moradas de Ticén Gallo. Esa casa que usted ve. Color gris con amarillo. Una de las casas de Ticén Gallo. Y más para adelante está el altar. Así es que esas personas que se dejan estafar de Facebook falso y de números falsos en las redes sociales. Ticén Gallo vive ahí en esa casa. Y es de aquí. Y es de aquí de Guaymate. Nosotros vamos rumbo a la casa de Ticén Gallo. Mírenlo ahí. Para que ustedes no se dejen estafar y crean una película que no es. Miren ahí. Esa es la casa de Ticén. Esa es su altar. O sea, es su altar. Acabamos de pasar la casa de... Aquí está el altar de Ticén Gallo. Así es que ustedes, por favor, no se dejen engañar de nadie. Tú sabes que la gente engaña y se hacen pasar mucho por los brujos buenos. Vamos allá. Saludos buenas, bendiciones a todos los guetoreanos del mundo. Señores, una vez más nos encontramos aquí donde Ticén el Gallo. Ustedes saben que Ticén siempre tiene novedades y cosas nuevas que contarnos. Y nosotros, como siempre, venimos a darle un chequerado del lugar. Recordándole a ustedes que nosotros estamos ubicados en Guaymate. Ticén no está en Santiago, no está en la capital. Ticén no está en Macorí. Ticén pertenece a La Romana, pero al municipio de Guaymate. Vamos allá. Miren aquí. Miren esa preciosura primero, miren, para que ustedes vean. Ticén siempre renovando lo que se llama su altar. Bueno, vamos allá. Miren aquí, señores. Ustedes saben que hoy ya Ticén ahora mismo no está trabajando. Nosotros estamos en hora de la noche. Esto aquí es el altar de Ticén Gallo. Miren aquí. Porque muchas veces ustedes se dejan engañar porque quieren. Ustedes se dejan engañar porque quieren. Aquí está fácil de usted llegar y saber dónde usted identifica, dónde es que es Ticén Gallo. Si usted no ve todas esas imágenes y esas cosas aquí, usted no está hablando con Ticén Gallo. Ticén Gallo dice que lo llame por cámara. No se dejen estafar. Ticén Gallo no usa TikTok. Ticén Gallo tiene Facebook, pero es personal. Usted quiere llamarlo, llámelo por su número de teléfono. Y vamos a hablar un tema sobre el gagá hoy. Vamos allá. Mi compadre. Mi compadre, ¿cómo es usted? Saludos, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Bien, mi hermano. ¿Cómo es usted? Todo bien. ¿Cómo está esto? Todo bien. Estamos bien, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, compadre. Estamos bien. Dicen, pero hay algo que me gusta de ti. Todo el tiempo te veo más joven. Ya tú sabes, mi compadre. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa, ya tú sabes. Uno esté tranquila. Ya tú sabes, yo no ando. Yo no ando a ninguna parte. Nada más sienta en mi casa. Ya tú sabes, tranquila. Porque cuando uno está andando para arriba o para abajo, discutiendo, buscando problemas uno, tú estás viviendo sofocado. Menos, los otros viviendo tranquila. Estén en mi casa con mis hijos, con mi esposo. Ya yo estoy tranquila. Ya tú sabes, hay que mejorar. Eso es. Es así la cosa. Dicen, hay algo que te quiero preguntar, manito. Dicen, hay algo que me llamó la atención. Sí. Y son estos puntos aquí. ¿Qué significan esos puntos que tú tienes aquí en el suelo? Ah, es una interpelación para el humiterio. Ajá. Es una interpelación para el humiterio. Tú sabes, yo estaba trabajando por la mañana y por eso yo estoy haciendo esas interpelaciones. Y por eso. Ah, o sea, que cada vez que tú, cada vez que tú vas a llamar espíritu. Sí, hay que interpelarlo para que él sabe, ya, él tiene su preparativo para eso. Hay que hacer su ceremonia, como dice, hay que hacer su ceremonia para interpretar todo el humiterio. Lo que está lejos para que te pones más seco. O sea, que todo el humiterio, cuando vas a trabajar, tiene que hacer su ceremonia. Hay que hacer su ceremonia porque tú sabes, el humiterio, para llamar al humiterio, antes de llamar al humiterio, hay que hacer su ceremonia. Para que el humiterio sabe, tú estabas trabajando con él. Ahora, si tú no vas a hacer su ceremonia, depende del humiterio, tú estabas llamando. Hay humiterio, tú te voy a llamar, hay que hacer su ceremonia para que interpelaciones, para que él pueda ir subiendo. Oh, ok. Sí. Dicen, bueno, vamos a entrar al tema, porque yo sé que tú estás un poco ocupado. Sí. Y es sobre el tema del gagá. Ok. Bueno, ¿cómo es tu presente ahí? Porque ahora son las seis. Yo terminé el trabajo después de las cuatro, por eso tú ves, por aquí estaba pagado, porque yo estaba acostado. Porque un rato yo te voy a bañarme, ahora tu presente, yo tengo que recibir, porque tú soy jefe de la casa. Gracias, mi papá. Tú soy jefe de la casa. Muchas gracias por darme la preferencia, Dicen. Sí, mi hermano. Dicen, el 27 de febrero salió un gagá aquí en Guaymate y pasaron unos cuantos atercados y la gente mencionaron a Dicen. ¿Qué Dicen tiene que decir de eso? Ay, no, mi hermano. Yo, 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 yo aceleré desde el 2022. 2022, yo aceleré. Cuando yo terminé el gagá, el Semano Santa, 2022, después de este día, yo no llegué a te tocar la rama. Ok. Yo no llegué a te tocar la rama. Para yo decirte, yo te tocar la rama, cuando yo te llegué el día 2 de noviembre, yo te tocar la rama. Me, el día, el día 27, tú sabes, es una cosa, como dice, una marcha. Ajá, sí. Es una marcha. Carnaval. El carnaval. Ajá. Es una cosa, este día, es un día tener que ir repitando, yo no te hacer la rama. No, man, yo tengo un dolor de la gana. Yo tengo cuatro días con un dolor de la gana. Yo estaba corta allá adentro. Yo escuchando la rama, aquí en Guaymate. Yo no sé quién que estaba haciendo la rama. Pero después, después otro día, yo escuchando, dice, Ticen, estaba haciendo la rama. Y sí, yo no estaba haciendo la rama. Y por eso, yo te llamo a usted, para que tú vengas a entrevistarme eso, para que la gente sepa, yo no estaba haciendo la rama. Y yo no voy a hacer la rama aquí en Dominicana. Ok. O sea, que Ticen Gallo no va a volver a hacer la rama. Porque yo soy una persona, los asuntos de la rama son una cosa que pone a uno el problema. ¿Por qué se pone a uno el problema? A veces tú te sientas tranquilo en su casa, uno te buscando su libro para que tú te cargas por él. Llegaste el momento, yo tengo 28 años, a hacer la rama. Llegaste el momento, ahora mi compadre, mira, yo llegaste, ya yo estoy cansado, a hacer la rama. Ahora, para mí, yo cumplía la rama. Porque 28 años a hacer la rama por mi terreno, no soy el ajo. Ya yo te cumplía la rama. Ya fue cumplido. Si, si una gente escuchando, aquí en Guaymate, tiene que tratar de saber quién está haciendo la rama. Me dicen, te lavas mi mano, ya, yo salí en eso. Yo salí en eso. Porque en Guaymate no está chiquito. Un rama puede salir, el 6, vos llegaste aquí de noche, nada más por la mañana tú escuchando, te sentaste la rama. Un rama puede salir en la loma a las 9 de la noche, cuando llegaste en Guaymate, tú escuchando, te sentaste la rama. Los muchachos después de estar haciendo su bullito por aquí, dice, te sentaste la rama. Y yo soy una persona, no me gusta el lío, no me gusta el problema, mejor que yo salí en eso. Porque yo no me gusta mañana para que, dice, algo está pasando, para que te llegue a la policía, para que presente. No, usted está haciendo la rama, usted está haciendo la rama. Y si yo no sabía nada. Compadre, yo no te la haga. Ok. Yo no te la haga. Entonces, que, dicen, la última vez que tú hiciste la rama fue en el 2022. 2022, yo hiciste la rama. Noviembre de 2022. Noviembre de 2022. Y cuando llegue, por ejemplo, noviembre de nuevo, tú vas a la rama o ya no vas a ser la rama. Yo tengo que recibir, porque yo siempre nací el gagá, hacer el gagá. Ese momento, ya yo, llegaste el momento, yo te voy a entregar. Yo voy a entregar un gabinete aquí, yo tengo que recibir a los amigos, compartir lo que sea un funde de agua, lo que sea una buta de gromo. Yo no voy a encontrar, tengo que recibir cualquier gagá. Pero yo, dicen, yo no voy a hacer el gagá más, mi compadre. Ya, usted cumplió. Ya, yo cumplí. 28 años, no son 28 días. Exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Y los instrumentos del gagá? Que tampoco los veo aquí. No, yo regalo a todo a la persona, a la gente que está cerrada, yo regalo a todo. Para que nadie nos decida. Ticen, emplezamos un documento para cerrar. Yo regalo a todo. Yo regalo a toda la gente. Para que mi nombre no me suene la relación del gagá. Yo no me gusta eso, compadre. Porque yo soy una persona, una gente que lo vio a Ticen, está andando a pie en Guaymas, tiene que decir cuál Ticen. Ticen no anda. Ticen no se fuma. No se fuma. Ticen no se bebe. Hay mucha gente que voy a curar porque cuando yo estoy hablando, porque tú sabes, yo no sé hablar mucho. Cuando esa gente está mirando ese video, usted va a curar con ese video. Porque yo no soy fuma, yo no soy bebe, yo no me gusta andar, yo no me gusta el problema. Llegaste el momento, mi compadre, ya. Lo que tú ves que puede darle el problema, hay que dejarlo. Dejar ese momento paso. Pero, Ticen, hablando de un poco de los temas del gagá, ya tú acabas de confirmarnos, danos la primicia que tú te retiras de los gagá. Sí. Pero, a nivel espiritual, tú no puedes tener problemas porque tú te retiraste. Bueno, yo siento que yo te voy a tener problemas porque tú, mira, yo te voy a decir a usted. Por eso, yo te digo, yo no voy a hacer, mira, yo tengo un paquetón de problemas. Un paquetón de problemas. Hay cosas que yo no puedo decir, ese mitel está guapo conmigo porque yo te digo, yo no voy a hacer el gagá. Me como que la mejor que yo no hacerlo, mi compadre. Porque la razón es una cosa, es la cosa de mitel, es la cosa de mitel de verdad. Pero si tú voy a llevar de la suerte de mitel para que todo lo que el mitel dice, para que tú obligas a hacerlo, hay un día tú vas a caer trampas, hay un día tú vas a caer el problema. Porque tú estás haciendo bien, por lo otro es mala. Todo lo que es bien que tú estás haciendo es mala. Mejor que dejarla. Ok? Ahora, un tiempo, mitel quiero hacer la razón. Mejor que yo voy a Haití hacer la razón su propio país. Mejor que yo soy dominicano, yo no voy a hacer el gagá, mi compadre. Ok, ok. Porque yo no me gusta el problema, yo no me gusta el libro. Porque a veces tú sales y sales el gagá para cumplir lo tuyo. La gente sale atrás y para buscar los problemas, para mocheta uno, para darle pie a uno, dar un tiro a uno, ellos no son gente de eso. Todos los muchachos míos están chiquitos. Ahora hay cosas que uno tiene que pensar para que tranquilizar, para evitar el problema. Porque hay mucha gente que está buscando problemas. Cuando estás buscando problemas, te sale y vola, te deja ese cargamento en su mano. Sí, ahí mencionan al dueño del gagá. Sí, porque cuando llega la policía, buscamos al dueño del gagá. El dueño del gagá tiene que buscar de Ticén, buscar de Ticén. Y Ticén no sabe nada. Ticén no sabe nada. Porque todos los cargamentos te van a caer encima de Ticén. Mejor que yo no hacerlo. Ahora, yo voy a hacer la promesa a los mitelios, voy a hablar a los mitelios, para que el mitelio dame su oportunidad, para que te conforme conmigo, por la suerte del gagá. Ahora, otro gagá viniste, yo voy a poner baila por el mitelio. Otro gagá presente, yo voy a poner baila por el mitelio. Men, yo no voy a hacer gagá, mami, compadre. Ok, y este año, este año, 2023, ya Ticén acaba de decir que no va a hacer gagá. Pero, ¿Ticén tiene un gagá que va a apoyar o va a esperar a todos los gagá en su casa? ¿Cómo va a ser? Mira, voy a apoyar a todos los gagá, porque yo voy a apoyar a todos los gagá, porque todos los dueños de gagá es mi amigo de Ticén. Sí, todos los dueños de gagá es mi amigo de Ticén. Todos los dueños de gagá es mi amigo mío. Exacto, que no hay un gagá especial. No, todos los dueños de gagá es bienvenido. Todo, todo es bienvenido, todo es bienvenido. Para yo decirte, yo voy a salir atrás uno, cuando otro pasaste sin otra. Y no, yo voy a quédate en mi casa. Cada que viniste, toma un funde de agua. Cada que viene, toma un romo. Cada que viniste, toma un velo prendido. Ahí no hay ningún tipo de problema. Pero, de alguna manera, si tú lo vas a hacer así, yo entiendo que el espíritu tiene que ver que tú estás cumpliendo. Bueno, yo creo, compadre, él tiene que conforme, porque llega ese momento, soy yo que puede decir a usted, yo no quiero problema, yo no quiero problema. A ver si tú salís el gagá, para tranquilizar, para que evite el problema, esa gente buscando su libro, buscando el problema. Mira lo que te pasa en el 27. Yo tenía tres días enfermo con un dolor de gagana. Yo no voy a hacer el gagá. Ni el documento mío que está tocando en la calle. Yo no sé nada en eso. Ahora, esa gente escuchando el gagá, porque soy yo que hace el gagá en Guaymate. Porque te escuchando el gagá en Guaymate, soy yo Ticen que tiene que hacer el gagá. Y pobre Ticen. Y Ticen que es del 2022. En el 2022, yo hiciste el gagá. Noviembre del 2022. Pobre Ticen, ni la calle yo no salí. ¿Qué problema? Es un libro. Es un libro, compadre. A veces uno está mencionando a una persona, usted no sabe. Es por mala fe también suena. Yo soy una persona, una gente que es criticando a mí en la calle, porque es por mala fe, porque Ticen no busca problema a nadie. La gente conocía el Ticen y por el gagá. Por el gagá la gente conocía el Ticen, porque ¿dónde lo viste el Ticen? Ticen no va para el Seibo, sino cuando amigo mío personal. Ticen no va para la humana, Ticen no va para la capital, Ticen no va para el Higüey. Si tú lo viste a mí en un lugar, mira, es por obligaciones. Es una persona de verdad que me llama obligaciones, yo fui a compartir. Porque yo no me gusta salir. Porque cuando tú te salís, cada vez, ahí tú puedes encontrar un problema. Ahí tú puedes caer en trampa. Ahí tú puedes caer en un problema. Ahora te fui a joder en camino de a su muchacho sufriendo en la casa, de a su muero sufriendo, de a su familia sufriendo. Tú puedes coger un machetazo, un tiro, un paro. ¿Por qué tú te cogerlo? Porque tú te andas palivo para abajo. Cuando una persona está poniendo mayor, de 38, de 40, 45, 45, 47, tienes que repetir en la propia cabeza. Porque si tú no repetir en la propia cabeza, nadie no te va repetir. Ok? Porque yo soy un blu, mi compadre. Yo soy un blu para resolver a la persona, para ayudar a una gente, no hacer daño a nadie. No hacer daño a nadie. Para ayudar a una persona que necesitará, ok? Pero yo no soy blu para hacer daño. Mejor que yo vea, para yo hacer una cosa mañana, para yo caer un problema mañana, para yo quedarme mal. Mejor que yo no hacerlo. Sí, mejor que yo no hacerlo. Porque yo no me gusta el problema. Lo que me gusta el problema no es lo que está viviendo sin familia. No tiene hijos, no tiene mujeres, no tiene a nadie. Pero yo soy un cabecilla de familia. Yo tengo que ir respetando muchas cosas. Y por eso, mi compadre, yo te llamo para que tú me haces esa entrevistación. Para aclarar. Para que declara a la persona que sé no hacer daño a nadie. Si escuchas no daño a nadie, aquí en Guaymato, de día, de noche, esa gente tiene que saber, tratar, saber quién es que está haciendo daño a nadie. No menciona mi nombre del asunto del daño a nadie. Y yo soy un blu, yo trabajo en mi casa. Yo no trabajo en la calle, yo no trabajo afuera de mi casa. Una gente que venga de mí, yo te ayude. Una gente que venga de mí, yo te resuelve. Men yo no ando trabajando en la casa de nadie. Una gente que quiera de ti, ven en mi casa, yo trabajo por usted. En Guaymato. En Guaymato. Men yo no soy, dice, yo soy blu que está andando para arriba o para abajo, andar buscando. No, yo no soy gente de eso. Yo, ahí una gente enferma, tú venga de ti, yo te cura. Tú tienes un problema, tú venga de mí, yo te resuelve. Utenas, si tú quieres una cosa, yo te ayude. Yo estoy ahí por lo que sea, para ayudar a cualquier persona. Men yo no estoy ahí para hacer daño, buscando problemas, buscando lío a nadie. Y por eso, compadre, yo te llamo. Muchas gracias por la presentación tuya. Usted venga a cumplir conmigo. Yo me gusta lo que tú hiciste. Yo no tengo dinero por lo que tú hiciste. Para yo estar pagado lo que tú hiciste, yo tengo que darle un millón de la vida, para que tú nunca morir más. Como yo no soy yo, yo no puedo decir lo que tú hiciste por mí. Porque aquí, cuando cualquier muchachito que está tocando cualquier cosa, la gente tiene en la calle. Y la gente no sé, ¿no? La gente salir de otro lado, llegarse ahí de noche. No, ese es la gente de ti, y el pobre es ti. Yo te diré, hay un día, uno te puede matar un otro, después te va decir si es la gente que te mata la persona. Mira lo que es pasando 27. Dice, hay un chico que está tocando a quien va a matar. Hay un muchacho que con un poniada. Dice que no estaba en el gaga, después, ¿quién dice? El gaga de Ticen. Y sí, yo no sabía nada. Dice, esa gente subiendo un video, dice que Ticen no repita la ley. ¿Eh? Ticen no repita la ley. Y yo no sé nada. Yo tengo mi casa enferma. Sí, yo tengo mi casa enferma. Y la gente dice, no, Ticen está en el gaga el día 27 de febrero, subiendo un video, Ticen no repita la ley. Ay, Dios mío. Wow. Lo que uno no sabe. Así mismo es. Ticen, hay otro tema que me gustaría abordar contigo, Ticen. Es sobre lo de un video que apareció de un animal en las redes sociales. Y mucha gente lo comentaron negativamente. ¿Qué tú nos puedes explicar de eso? Compadre, es el asunto de ese video. Tú sabes lo que pasa. Hay una cosa que se llama envidioso, traicionera. Siempre te pone la mano donde que no sabe. Yo soy un brujo, yo soy culandero. Yo soy culandero. Como él dice culandero, ¿cuánto tú tengo una gente que está enfermo? Sí. ¿Cuánto tú tengo una gente que está enfermo? Ahora tú traerlo en un brujo. ¿Cómo el brujo tiene que salvarlo? O un animal, o un gallino, o un chivo, o un puerco, o una vaca. Pase sus salvaciones. Porque lo importante en la vida es su vida. Es la vida, correctamente. Importante en la vida es su vida. ¿Por qué es importante en la vida es su vida? Porque la vida vale más que todo. Correcto. Después de Dios, la vida vale más que todo. Hay una enfermedad que me trae aquí. Ajá. Aquí tenemos un par de muertes encima. Como 17 muertos. ¿Una persona tenía 17 muertes? 17 muertes. ¿Se va a morir esa persona? Sí, se va a morir. Pasando a todos los lados para salvarlo. Ninguna parte no puede salvarlo. Todos los lados pasaste para salvarlo. Ninguna parte no puede salvarlo. Esa gente venga de mí después de Dios. Porque Dios primero. Sin Dios no hay nada. Tú y el mundo, los brujos, lo que sea que te estás hablando. Si tú no hablas de Dios, tú no hablas de nadie. Tienes que hablar de Dios primero. Porque sé yo que darle su camino para que tú haces lo que se puede. Yo pongo la mano, llamo el mitelio, yo me da su camino, yo trabajo, yo salvar a esa gente. Hace un sacrificio como un chivo para salvar a esa gente. Más peor, si yo te hace el sacrificio, cambiar la enfermedad pasando encima de una gente. Ese es malo. Correctamente. Ese es malo porque tú estás pasando la enfermedad encima de la gente. Se lo quitaste a una persona y se lo pasaste a otra. No, ese es malo. Lo que hace, hace un sacrificio como un chivo para quitar el demonio encima de esa gente. Para yo ver como yo puede salvar. Gracias a papá Dios. Cuando yo terminé ese sacrificio de verdad, ya esa gente se sanó. Cuando esa gente se sanó, yo trabajando a esa gente después de la prueba. Después de la prueba, esa gente se sanó, esa gente, un pobrecito. La familia está gritando, llorando, porque no quiere perder su familia. Es un humano, una vida. En diciembre, cuando yo voy a hacer fiesta. Esa gente, mira, por mi madre, yo pasé esta noche muerto. Esa gente trae una casa de ver, una botella de grumo. De lo pobre que son. Yo te salvarlo. ¿Por qué yo te salvarlo? Porque mañana, yo no sé dónde yo puedo llegar. Yo no sé cuánto yo muero. ¿Quién que te puede dar un favor a los muchachos míos? ¿Quién que puede ayudar a los muchachos míos? ¿Quién que puede ayudar a mi familia mío? Yo salvar esa gente. Llegase otra vez. Esa gente te salió a un lugar que llama Atomayor. Esa gente, esa gente, de allá en Haití. Llegase otra persona que salió allá, hoy yo sé. Más peor todo la vida. Hace otro sacrificio. Cambiarlo. Salvarlo. ¿Qué tú sabes esa gente hiciste? Pero yo no sé quién que estaba ahí. Se coge ese video legal del país. ¿Cuánto yo vine? ¿Cuánto yo vine? Yo hiciste ese sacrificio. Para salvar esa mujer. Ya yo salvé esa mujer. Hacé el trabajo. Yo resolví esa mujer. A garantía. Hacé el trabajo. Gracias a Dios. Esa muerte es vivo. Esa muerte es vivo. Yo hice ese sacrificio. Dentro de mi casa. Para salvar a una persona. Es cualquiera. Porque cualquier persona quita enfermo. Para salvarlo. Es un sacrificio. Exacto. Tú fuiste ingreso a convirtir. Es un sacrificio. Sí. Tú fuiste médico. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Todo lo que está haciendo en la vida es un sacrificio. Esa gente con ese video le regalo. Para que dice para contratar. Un video secreto. Un video secreto. Oculto. Tu nombre fue al público. Ah, dentro de mi casa. Yo no sé quién traiciona que cogieron. Esa gente no sabe qué está haciendo. Lo vio una gente que está enfermo que está trabajando. ¿Se acuerdan de ese video? ¿Se acuerdan de ese video? Mándalo a aquel lado. Mándalo a todos los lados. La gente está mirando. Donde un trabajo de diablo está haciendo. Tú sabes, el trabajo de diablo es el trabajo de demonio. El trabajo de diablo. Para quitar a un demonio encima de una gente que está enfermo. Hay que saber trabajar. Porque hay trabajo para que tú hacerlo. Hay que sacrificar un animal. Exacto. Hay que sacrificar una gallina. Y que la misma Biblia lo dice. Porque cuando había uno que tenía un demonio. Y Jesucristo lo mandó para los cerdos. Hay que sacrificar cualquier animal para salvar a una persona. Porque una persona vale más que todo. Correcto. Es igual que el papá. Yo vale más que todo lo que tiene en la tierra. ¿Vale? Porque la vida es importante. Porque cuando un hombre te mata, la policía te lleva para poner un preso. ¿Para porque lo que tú hiciste es malo? Exacto. Pero si yo estoy salvando a una gente que está enfermo. Si yo estoy haciendo sacrificio a un animal para salvar a una gente que está enfermo. Yo creo que eso no es algo malo. ¿Vale? Eso no es algo malo. Porque aquí en Dominicana yo tengo 31 años. Yo viví cerca de Coatela. Yo viví cerca de Ayuntamiento. Si yo estaba haciendo malo aquí, dicen yo no te voy a vivir, ¿no? Exacto. Yo no te voy a vivir porque un ángel que vive en el medio pueblo tú estás haciendo daño. Ahí tú tienes como 9, 10 muchachos. Tú tienes su mujer. Tú tienes su familia. Ahí tú te quedas, te estás haciendo daño. Exacto. Tú no te vas a vivir. Exacto. El país nada más te va a contra de ti. ¿Y tú tienes cuántos años aquí ya? 31 años tienes aquí. Ese no son el ajo. Ahora, si un amigo está escuchando, dice Ticen, es mala. Ticen está haciendo algo grato. Tienes que decir, no. Esa es otra persona, no Ticen. Porque Ticen, Ticen no está aquí a Jelly Boy. Porque yo soy jovencito. A 47 años yo tengo, yo tengo 31 años aquí. Ticen, ¿y cómo tú te llevas con toda la gente de aquí? Oh, mi compadre, yo, yo, toda la gente, la gente de Ticen. Ticen no tiene diferente. Cristiano, pastoro, todos amigos de Ticen. Porque yo no meto la vida a nadie. Yo me gusta Cristiano. ¿Tú sabes por qué yo me gusta Cristiano, mi compadre? Cristiano no tiene tiempo para criticar. Pero a veces hay Cristiano que criticar. Sí. ¿Ane? Porque hay que no creer lo que está haciendo. Pero yo me gusta Cristiano. Porque Cristiano no tiene tiempo para beber. No tiene tiempo para fumar. Cristiano no tiene tiempo para ir para la fiesta. Fiesta Cristiano, es una hora de día y de noche. ¿Ane? Y ingresa. Pero por eso yo no critico a Cristiano porque yo no sé dónde yo voy a vivir. Yo no sé dónde yo voy a morir. Yo siempre decíte eso. Yo no sé dónde yo voy a morir. Yo nunca contra Cristiano. Ticen está pasando por ahí, mira acá. Ahí hay una ingresa, yo tenía que ir a pagar, para yo cruzar o sin tocar. Ahí yo estaba andando, si me ven, si lo mío, si hay oro, yo estoy pasando bajito. Yo estaba corriendo con mucha bachata, yendo la guagua, yo tenía que ir bajando bolina. Para que se repita. ¿Tú bajas la bocina de que quiero a la iglesia también? Así mismo. Apague el cagá también. Hay que apagarlo, porque hay, respetando el asunto de yo, menos soy tú y el mundo que sabe lo. ¿Ane? Exactamente. ¿Ane? Hay problemas yo encontrar, yo poner yo no te veo, para yo no tener problema nadie. Hay problemas que le sienten por mí, yo poner yo no te veo, ¿Ane? Yo no voy a criticar a Cristiano. Un Cristiano que criticamos, es por mal, porque yo no voy a criticar a Cristiano, porque yo no sé dónde yo voy a morir. Porque para mí yo siente, tal de temprano, yo no sé si yo no voy a predicar, porque es demasiado traicionera. Todo lo que es traicionera, ¿qué está haciendo? Si yo estoy Cristiano, parece que no te va a criticar muy así. No te va a criticar. Sí, porque yo estoy ahí, yo estoy haciendo bien. La iglesia, te dicen, dame 500 pesos, te dicen, yo tengo un hombre, toma 500. Te dicen, no tengo nada para comer, toma 1,000 pesos. Te dicen, yo tengo dos meses, no pagar la casa, toma 5,000 pesos. Te dicen, yo tengo 3,000 pesos. Si yo tengo un hotel en el hospital, no tengo para comprar medicina, toma 2,000, 3,000, 5,000 pesos. Pero, ¿qué dice? Lo que pasa, la gente, tú no dice bien. ¿Tú nunca acabas de hacer bien? No, mira, compadre, yo gasté el momento, mira, yo estoy cansado. Mejor que yo te convertir a salir en eso, porque esa gente, mira, dale disgusto. Ay, no, 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 porque yo sé, yo trata la gente demasiado bien. Porque yo deja un pano para yo comer, para yo compartir a la gente. Yo deja un pano para comer, para yo darle a ver la persona. Pero una gente así, ¿por qué está criticada? Una persona que no anda, una persona que no sabe fumar, una persona que no sabe beber. Yo bebé un trago de cerveza cada 25 de diciembre. Yo fui a todo el mundo, yo bebé. Porque yo fui a beber 25, cada 25 de diciembre, yo cumplí año. Cada 25 de diciembre, yo cumplí año. Y ahí, ¿tú sabes? Todos los años también, yo bebé un trago. Porque yo no sé beber. Yo no sé beber. Si yo llegaste a una fiesta, una gente dice que te va de grumas a ti, tú perdés su tiempo. Yo no sé beber. Yo no sé fumar. El mitelio que fuma. El mitelio, cuando está haciendo trabajo, se fuma. Cuando el mitelio termina el trago, yo no puedo hueler bajo de cigarrillo, bajo de tubán, yo no puedo hueler. El mitelio bebe un trago, cuando el mitelio se va, yo no puedo aguantar bajo de grumas. Te molesta. Te molesta. Una persona así, ¿por qué te molesta? ¿Por qué tú estás hablando malo de él? Yo en un lugar, yo respetando a los cristianos, yo respetando al pastor, yo respetando a todo el mundo. Todo el mundo te dicen, una gente que yo te dedique criticando a mí, eso es malo. Si un cristiano también criticamos también, es malo, porque yo no critico a nadie. Yo respetando a todo el mundo. Y por eso, compadre, yo no sé más nada para yo decirte. Nada más, yo te pongo en silencio, el asunto de la gaga, te dicen, termina en eso. No te escucharon, señores. Te dicen, termina el asunto de la gaga. Dicen, para el número de teléfono, si la gente quiere comunicarse contigo. El número de teléfono mío es 809, 8 para el de 4, 6250. El otro número es 829, 756, para el de 8, 23. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Dicen algo más. Parece, yo te he dado el número mal. Vamos a volver a decirlo otra vez. Ok, dígame. El número de teléfono, 809, 8 para el de 4, 6250. ¿Dónde está tu teléfono, Ticen? Vamos, ¿está ese? ¿El teléfono de Ticen? Está allá arriba. ¿Tú tienes el teléfono de Ticen? ¿Ese mismo es? ¿Lo diste bien? Sí, 809, 8 para el de 4, 6250. Bueno. 829, 756, para el de 8, 23. Ese es así. Ok, Ticen, muchas gracias por todo. Igualmente, mi hermano mío. Señora, ya ustedes escuchamos el patrón de Ticen Gallo. Estamos aquí y gracias a cada uno de los secretarios siempre por la participación. Gracias por ser parte del reto. Gracias por cada una de las cosas. Recordadme a ustedes que Ticen Gallo vive en Guaymate. Ticen no vive en Santiago, no vive en San Pedro, no vive en ningún lugar del país que no sea Guaymate. No se deje estafar cualquier cosa. Ya ustedes escuchamos un reportaje. Ya ven a Ticen. Así lo importante, recuerden, Ticen no va a ser agama ya tiene país por ahora. Ya, pero ustedes escuchan algo que sucede más adelante con temas de garaje de la República Dominicana y principalmente aquí a Guaymate. No tienen que ver con Ticen. Ya ustedes saben que acá se acaban con ustedes. Se despide este servidor de la República Dominicana. Vamos a ver.